Ándale pues, si hay muchos temas solicitados Así es Y hoy quiero tomarme unos tragos Voy a empezar con la primera Ya llegó el que andaba ausente Y con esfuerzo hizo mi apa De nuevo la he vuelto a pisar No está de más que se los diga Los recuerdos no se van Otra vez escuché los gallos que cantaron Respire el aire de campo Y me acordé cuando era niño Otra vez pude disfrutar de una caguama Y tomar con la plivada Por las calles de elegido Hace tiempo que no estaba Donde un día viví mi infancia Rodeado de mis amigos Que bien se siente entrar al pueblo Muchachos súbanle al estéreo Y pasenme otra bien helada Que de repente agarrubiada De nuevo se oye la carrilla Junto con las carcajadas A ver si lo entendemos Que la historia no se acaba Si por mi fuera me quedaba Pero hay que darle pa' delante Un día me lo dijo mi padre Ándele mijo echele ganas Ya empezó, no hay que aflojar Otra vez estreché la mano de mi raza Pero aquí se rompió una taza Por eso hay que agarrar el camino Luego nos vamos para seguir con la charla En cuanto tengamos chanza Mientras tanto le repito Así pienso que no estaba Donde un día viví mi infancia Rodeado de mis amigos Y hace tiempo que no estábamos ¿Dónde vivimos la infancia con pochete? ¿Hacía como flaco? ¿Hacía como viejo? A lo verá muy pronto A toda nuestra gente del rancho A este tejido de Sinaloa Saludote por supuesto Y si, seguimos avanzando A través de la sierra Seguimos siendo nosotros Nosotros seguimos siendo los mismos, claro A veces nos quejamos de esta vida Sin ver a nuestro alrededor Y échenle pluma, please A ver qué opina Esta sombra Transitaba en el centro de la ciudad Renegaba del aire acondicionado Que no quiso funcionar No había nada que no me hiciera enojar La verdad que me quejaba Hasta del tono que traía en mi celular Ese pago en la boca En el centro de la ciudad En el centro de la ciudad Sin zapatos y de vestimenta rota Sonreía En el centro de la ciudad En el centro de la ciudad No me dio cara ¿Cuál? Para la ciudad ¿Cuál? A la ciudad ¿Por qué? ¿Por qué? Sebas a encontrar En el centro de la ciudad Ahora se me da una Ilsina Yo soy un trauma Ya no miré el nombre de eso. Nunca miro el nombre. ¿Vamos a entrar a la casa? ¿Están bien? ¿Puérate? ¿Puérate? Riqui, almost stopped recording. ¿Está ahí arriba? ¿Aca? ¿Está ahí arriba? ¿Está ahí arriba? mi papá 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 bienvenido a mi papá tenemos el baño aquí 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 no bueno pues sí de que se asomen a la vuelta de la esquina les parece si enfrentamos el problema ayudemos con un granito de arena les propongo que cuando les toquen rojo si se puede lo analizan nada más saber en qué opinan y ahí se los dejo de tarea plena y 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 Vamos a tomar un poco de tour, ya que es el último día Esta es la casa Ya sabes, que es donde parkamos todos los truques en el frente Tenemos todos los juegos, muchos de ellos ya han dejado Porque, ya sabes, la gran partida fue el 25, hoy es el 28 Entonces, la gente ha dejado ya La puerta está aquí La puerta está aquí La sombra que la ventana Por donde nos sentamos Hasta mi cara La puerta está aquí 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 Esta es mi padre el truco no puedo ver 1992 chevy silvarado single cam stick shit sport so filthy got my flashlight out so you can't see too well so dark in here so sick someday you know right now it's in michoacan but someday it'll be back in the US i'll take it i love this thing beautiful so nice when i bring it back to nebraska this thing's gonna be cruisin' here we are here we are we are here we are we are we are we are here we are we are finally on the bridge after after like an hour and a half to two hours of making waiting in line finally out here i'm about to get some mcdonald's and burger king pederman's ready for a burger right now let's see how long this takes to get across to get across this filming and we are cutting it close on gas so let's see we're officially crossing into the united states of america this is the line we're in we're in we made it about to see the sign that says it was right there you missed it oh my gosh oh my god i can still get it that moment when you're next in line they close the lane so now we have to wait ages so now we have to wait ages